¡Aquí, basta, basta! ¡Papá andando al Javier, en el Javier, en el Javier! ¡¿Qué pasa aquí?! ¡Aquí, pástelo, pástalo! ¡Pá andando al Javier, pán族, pán族, pán族! ¡Aquí, pán族! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Mierda! ¡¿Qué?! ¡Corre, corre, que corre! ¡¡Que corre! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Que baja, que baja! ¡Que baja, que baja! ¡Que baja, que baja! A ver, la cosa sería... Digo, señalar un sitio en el mapa y ese es el punto de ruido. Un sitio que todos podamos localizar. Yo digo de ahí atrás... No, no, no. De autobús... A la salida, aquí todo el otro día. No, 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 no. ¿Sabe situarla aquí? No tiene abujero ni nada, ¿no? Si tenemos una de las nubes, que lo han puesto en las nubes. Algunos lo ponen al lado de los otros. ¿Esto es el par de festivales? Sí, por aquí. Por aquí. ¿Esto es el par de este? Una casa fina de enana, entre 15 gigantes. Así que ahí. Esta es una blanca, lo único, pero bueno... De igual. ¿Estás hablando de la casa que parece que se acaba de Disney? Sí. Esa es la casa de enana. Que parece la de... Entre edificios. Pues ahí, en la parada esa. Llegamos ahí. Dame la linterna. Para ti. ¿Linterna? Sí. Si hace falta. Pues si os hace falta. Para la noche, para mirar. He pegado casi todas las luces arriba. ¿Y por qué crees que las se han apagado? ¿Qué he dicho? ¿Qué? Ah, bien, chica lista. Sí, bien. Si todos tenemos. ¿Eh? Todos tenemos. Ah, no, ya han sacado, ya han sacado, ya han sacado. Jajaja. Miren, miren, miren que ya han sacado. Es un Doraemon, eh. Bienvenidos a las primeras jornadas de manipulación genética en humanos de Santander. Decenas de inmovilistas no han dejado de jabotear todos los avances en genética sobre humanos. Ellos nos acusan de jugar a sentido observable. Pues yo abogo por la igualdad de las especies. Abogo por un mundo luminoso de progreso y prosperidad. Abogo por un mundo lleno de superhombres sin enfermedades ni debilidades. Abogo por un mundo sin sufrimiento. ¿Queréis un mundo sin sufrimiento? Sí. Los inmovilistas sí quieren un mundo con sufrimiento porque prefieren que sufráis a que se pueda experimentar un poco con humanos para intentar llegar a una felicidad absoluta de luz y de progreso. Eso es lo que quieren. ¿Vamos a permitirlo? ¡No! ¡Sí! Con lo cual, yo os digo, ha llegado la era de la luz, ha llegado la era del progreso, ha llegado la era del bien. Con lo cual, os pido a todos, tres zurras por la manipulación genética en humanos. ¡Y PIP! ¡Hurra! ¡Y PIP! ¡Hurra! ¡Y PIP! ¡Hurra! ¡Hurra! Tranquilos, ¿qué es eso? ¡Esto no estamos pensaba! ¡Esto se ha pensado! ¡Creo que ha venido el ejército! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Mientras estén con vosotros no podrán hacer nada Esas son sus armas Las pistolas A los militares se les está viendo el plumero máximo, ¿vale? Muy bien Pues si ellos tienen estos ventas David, lo tengo yo Tal y como... Eso sí ¿Sabéis lo que tengo? Tengo un montón de hijos No hay más Podréis salir Eh, por dónde, por dónde Inquierda, izquierda, izquierda ¿Por qué no escapamos? ¿Derecha? Cuidado, cuidado ¿Cómo estamos? Mierda Con cabeza, con cabeza Al prao, al prao, al prao ¿Cómo que es el prao? Aquí, pastela, pastela Falta la pista Falta la pista Falta la pista Falta la pista, la pista Da igual Baja toda la gente Aquí se me ha bajado Casi No os matéis, eh Tenéis que durar toda la noche Es posible que nos campen abajo Sí, por eso Aquí estamos protegidos ¿Por ahí o por aquí? Sí ¿Cuál es el bosque? ¿Por ahí o por aquí? Sí Espera, aquí, aquí ¡Ahí! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale, bueno! ¡Vamos, dentro! ¡Vamos, dentro! ¡Entrado! Aquí, pastela, pastela Militares Van a la playa ¡Vale! ¡Capo! ¡Capo, cabo, capo! ¡Capo! 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 ¡Pues esta! ¡Por la ventanares! ¡Capo! ¡A la entrada! ¡Ah! ¡Se da una misma asentada! ¡Ah! ¡Uy! ¡Atento porque hay contra la sobres! ¡O ah! ¡Es bonito! ¡Uy! ¿Por qué? ¡¿Todo la náerda?! Puede que sí, puede que no Una pista, liga esta pista La gente está correteando Si salimos aquí, mejor La playa está cerrada Carretera, cuidado, salta Es falso, es falso Mira más atrás, no hay nada Esa rana rana Vale, digo, no ir por Reina y Victoria Subir la cuesta No se sabe ¿Saben la pista? La pista inicial Creo que era ir al ayuntamiento, ¿no? Es que no se entrevista, yo también, mi grupo Estamos bastante atrás y tampoco Luego había algún cartel por ahí, pero nada, tengo que leerlo No estamos bastante atrás y no Es que ha hecho el teléfono por muchos Vale, gracias Una pregunta, ¿sabéis dónde está la primera que está? De amarilla Ay, ¿por qué? ¿Hacia el polvo? ¿Sabéis para dónde hay que ir? Es que han corrido toda la gente al principio Sí, sí, que no hay idea, que no lo sabemos Sabemos que hay que preguntar a alguien de amarillo para saber la primera pista Sí, pero es que ahora mismo estamos por la zona Pero todo el mundo tiene pista de aquí de amarillo Ahora mismo aquí no hay nadie, entonces No, los de la organización son los que tienen que estar aquí No es que de acuerdo Están en esta plaza ¿Amarillo? ¿Amarillo? ¿A otro lado? ¿A otro lado? ¿Otro lado? ¿Otro lado? ¿Otro? ¿Dónde están? ¿Aquí? ¿Les has visto? ¿A esto? No, que si has visto a esto Sí, es de amarillo ¿Que si has visto a estos? Ahora, vamos a ver Si salís corriendo, espantáis a todos ¿Ahí hay una? Sí ¿Ahí hay otro? No, no se ha visto, todavía ¡Suscríbete! 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 ¡Corre! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, ya se cual es la puerta No es la que pone pujarela de abajo Está en el coche Y hay gente en la puerta Así que para entrar hay que tirarles abajo Y se les tira abajo No, no sube, no sube Lo he dicho La puerta que está donde el coche Hay que esperar a que la zeta baje La zeta Hay una zeta de tirantes Está ahí, entre el coche y la pared Y Mike ha ido No, Mike está en el otro lado intentando hacer ruido Gaby, atento Y cuando baje la zeta para abajo está ahí Gaby Gaby, tienes que entrar ¿Quién? No, está ahí, el de blanco A mitad de la calle Gaby Está Mike ahí intentando ayudar para que entremos Tú, Sánchez Sánchez Con nosotros Que si no, no entras No Ahora, ahora, ahora Esta, 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 esta ¡Gracias! 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 ¡Marta, Marta, Marta! ¡Tú, Sebi! ¡Oye! ¡Nosotras podemos fuera, por favor! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nosotros llevamos un ratín, eh! Antes de que entrara toda la gente ¡Vale! ¡De aquí para acá! ¡Ahora entra y se viene! ¡Siguiente, dos fuera! ¡Vaya, ostias, que no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 Ahora os cuento! Son tres sustancias Una es la que deberíais llevar y las otras dos son medicamentos en fase de experimentación que no sabemos muy bien qué son, ni para qué sirven ni qué procesos mentales tienen ni nada entonces Tres vasos, tres sustancias, tres personas detadas ¿sabes por dónde voy? Ah, además que no me ha sentado. A ver, nada más. A ver, nada más. Acabo de conocerla, yo diría que sí. Sí, sí, sí. ¿No puede probar otro? ¿Pero qué pasa si no sale naranja? A ver, la tuya sale naranja. La tuya sale naranja. Le señalicen la tuya, así que un vaso por grupo y en fila india, por favor. Un vaso por grupo. ¿Y qué tiene que ver los otros vasos? A ver, la cosa es que hay que descubrir cuál es el correcto porque es el que sale naranja. Los otros dos son el incorrecto. Yo ya sabía dónde. Yo ya sabía dónde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jajaja! ¿Carres como una puta? ¿Carré como una puta? Si, son zombies? Si? Donde? Van a trozar ¿El autobús? No puede Es posible que crucen, eh? Se lo están pensando Se lo están pensando Dios, acción ¡Que cruzan, que cruzan! ¡Que cruzan! ¡Qué cruzan! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!